Hola amigos de El Manaque, hoy estamos con Pepe Chedragui, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Puebla. ¿Cómo estás Pepe? Muchas gracias por recibirnos aquí. Bienvenido a tus órdenes. Gracias. Oye, pues si nos puede platicar un poco cómo ha sido esta parte o del registro, cómo decide registrarte en este proceso interno del partido de izquierda. Bueno, obviamente agradecido por la invitación que nos hicieron para poder participar en este proceso. Ya nos inscribimos, como bien lo dijiste, el lunes pasado ya. Y bueno, muy contentos, trabajando, ocupados, preparándonos, caminando y estamos dispuestos a trabajar de la mano, a ser equipo, a ser unión. El lado también envía Alejandro Armenta para poder trabajar de la mano y poder sacar adelante los temas que realmente se necesitan en Puebla. ¿Ya tuviste algún acercamiento con Alejandro Armenta? Hemos chateado únicamente. ¿Qué te dices sobre esta...? No, no, a ver, hemos chateado muy cordialmente. Es lo único que hemos hablado. Oye, ¿cómo ha sido esta llegada o esta incursión tuya en Morena? ¿Cómo te han recibido? Inclusive vimos ahí hace unos días que tuviste un acercamiento con Claudia Sheinbaum. A ver, he tenido un acercamiento con muchos personajes de Morena, por supuesto con la Coordinadora Nacional, la saludamos y con mucha gente más con las cuales hemos platicado, hemos externado nuestro querer poder participar en esos temas. Es un tema muy abierto, muy democrático, por eso estamos interesados. Es de la mano de una encuesta, el mejor posicionado. Abarcan varios temas, no únicamente el BASE es más. El posicionamiento lo toman en cuenta, pero no te da puntaje. Pero bueno, es un proceso en el cual se puede inscribir cualquier persona que quiera participar y es una democracia muy abierta y se los agradezco infinitamente, estoy agradecido y por supuesto trabajaremos para poder ser parte de ellos. En tu caso llegas con un perfil ciudadano, o sea, no eres un militante del partido. Así es. Nunca has militado en ningún partido. Te pregunto esto porque de pronto fue como... Es una pregunta que me la han hecho muchas veces. Por supuesto que sí pertenecía al PRI 2013-2010 y he renunciado él hace cinco años. Y esto, digamos, de pronto generó como hay cierta polémica con algunos cuadros de Morena que decían que esta, digamos, candidatura debía ser para gente del partido y no para gente que apenas había llegado, ¿no? Bueno, la convocatoria dice diferente. Exacto. La convocatoria que es la que manda y es la que se emite por parte de Morena Nacional y Morena Estatal, dice lo contrario. Bueno, ya tuviste acercamientos con ellos. ¿Cómo es esta relación con también estos aspirantes que ya están anotados? A ver, yo lo he dicho siempre, entre más personas anoten y le demos a la ciudadanía un abanico grande para que ellos puedan tomar una decisión de quién quieren que los represente, de qué manera quieren que los represente, con qué perfil se sienten más a gusto. Y esto es parte de la gran democracia que han logrado, ¿no? Tener esta parte, esta participación de varias personas para que las y los ciudadanos puedan tomar una elección de decidir con quién quieren participar. ¿Qué trabajo has hecho en la capital en estos últimos meses, estos últimos años? ¿Qué diagnóstico tienes tú de la ciudad de Puebla? Bueno, tenemos un trabajo de hace muchos, muchos años. Hemos caminado toda la capital, todas las juntas auxiliares, todo lo que son las unidades habitacionales. Conocemos perfectamente bien qué es lo que se requiere en cada punto de la ciudad, no únicamente en alguna parte. Como bien dicen, las diferencias entre una parte de Puebla y otra son muy, muy grandes. Tenemos que tener conciencia de qué se requiere en cada lugar. Obviamente la inseguridad abarca toda la capital, todo el Estado. Es imposible negarlo. Creo que Puebla se está convirtiendo en un problema por la parte de inseguridad. Tenemos que atacarlo de frente. Después de la inseguridad, ¿qué otros problemas tú verías como muy fuertes? Pues el alumbrado, a ver, yo me baso en datos. Los datos dicen que tanto la inseguridad como en primer lugar, en segundo lugar el alumbrado. El alumbrado, estamos al 42% de alumbrado en Puebla capital. Quiere decir que más de una de dos calles no tienen luz afuera. No tienen luz afuera de las casas de las personas cuando realmente se necesita. Están presumiendo que prendieron miles y miles y miles de luces en el centro histórico con el tema del árbol de Navidad, que por supuesto que se vale. Pero hay prioridades. Yo creo que primero esas miles y miles de luces tendríamos que ponerlas a disposición de las y los ciudadanos para que ellos puedan tener ese alumbrado fuera de sus casas. Y posteriormente, ¿por qué no? También el árbol de Navidad. Con mucho gusto se harían esos temas, pero hay prioridades. En cuanto al presupuesto, digamos, obviamente, es también un tema que de pronto limita. O sea, también, por ejemplo, ahí tendrías algún esquema que podría solucionar toda esa parte que dices para que alcance para todos los problemas. Tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos a nivel estatal y a nivel federal con los varios fondos que existen hoy en día para el bienestar de las colonias, donde más se necesita. Y debe de tener un equipo importante de gente capaz donde puedan acercarse a esos fondos para poder bajarlos y poder realizar mucho más obras en beneficio de las personas. ¿Qué tiene que hacer Morena para recuperar la alcaldía después del tropiezo que tuvieron en 2021? Yo creo que es importante el acercamiento que tenemos con las personas, verlos de frente, verlos a la cara, hablar perfectamente bien con ellos de qué realmente se necesita y hacer un equipo lo suficientemente grande e importante donde todos se sientan involucrados y podamos participar para que ese beneficio sea directo a las personas que realmente lo sientan tanto en sus casas, como en sus trabajos, como en sus bolsillos, como en su transporte. Tienen que tener esa capacidad y un equipo importante se tiene que hacer. El partido, digamos que la marca tiene un porcentaje, por ejemplo, Ernesto, que tú me dices de las encuestas, pues tiene un porcentaje muy alto. O sea, el partido por sí solo está muy arriba. ¿Y cómo hacer para poder empatar esto con el perfil que llegue para que también sume y sea, digamos, que un boom el tema de la candidatura? Otra vez, tienes que caminar de la mano de los ciudadanos y las ciudadanas, platicar con ellos, estar muy de cerca con ellos. Hemos dado muchas vueltas a la capital, conocemos perfectamente todos los rincones, lo que se requiere y platicando con ellos, haciendo equipo con las y con los ciudadanos, por supuesto con todos los aspirantes, incluyo haciendo equipo con ellos, para poder formar un equipo que realmente represente a la gente, que realmente represente sus necesidades y poderlas llevar a cabo. En el tema Claudia Sheinbaum, ¿tú ves que es un factor importante también para poder repuntar esta elección? Bueno, Claudia Sheinbaum, la coordinadora nacional es muy importante, creo que tenemos a una doctora con toda la capacidad del mundo, es una estudiosa de varios temas, doctora, por supuesto, sabe perfectamente bien qué se necesita en cada estado y, por supuesto, hay comunicación y hay que hacer un equipo para que se logre este gran diálogo y acercamiento con la federación para poder traer beneficios a Puebla. En el caso del gobernador, hay una relación muy cercana, ¿le platicaste esta aspiración o fue, digamos, que un tema muy independiente? A ver, como lo he dicho muchas veces, el gobernador Sergio Salomón, aparte de que es mi amigo, ha sido un gran gobernador, está haciendo las cosas muy bien, se está acercando a la gente, cosa que no teníamos hace muchos años como con parte de la oficina estatal y, bueno, estamos viendo a Sergio haciendo obras en tiempo récord, sentándose con todos los sectores, haciendo un acercamiento en todos los municipios de Puebla, de eso se trata la política, de eso se trata de hacer las cosas bien, por supuesto que es mi amigo. En esta parte ha ayudado, digamos, como a despreciar usar y también, como lo dices, ha sido un conciliador, ¿no? ¿Verías también como que él tiene una, o la opinión que él tenga, también podría ayudar para evitar que haya conflictos en esta definición de candidaturas, tanto en el municipio como en otros municipios, diputaciones? Yo creo que están muy claras las reglas, la convocatoria está muy clara, es a base de una, el 3 de enero se presentaría quién pasa a ser sometido a unas encuestas y posteriormente tienen hasta el 10 de marzo para decidir. Es un proceso legal, abierto por medio de encuestas, encuestas espejo, yo creo que hay una sola persona no va a decidir absolutamente nada, creo que es un consenso de un consejo donde hay una mesa de negociación, pero por supuesto se basan en las encuestas y una sola persona no creo que tenga la capacidad de decidir absolutamente nada. ¿Cuál va a ser el trabajo de Pepe Chedragui en estos días que refieres que, pues después del registro, todas estas fechas que vienen, ¿cuál va a ser el trabajo que vas a tener? Seguir caminando con la gente, platicando con ellas, escuchando, pero más que nada tomando nota y astrando el lápiz para saber perfectamente bien qué se tiene que hacer en cada rincón del pueblo. ¿Algo que tú quieras agregar? ¿Algún mensaje para la gente de Morena? Con Pepe Chedragui cuentan para hacer equipo para esta unión tan importante que se requiere en la capital, en el Estado y en el país. Hay que trabajar de la mano del presidente, por supuesto del gobernador y de los muchos municipios que tenemos, siempre y cuando todo esto sea en beneficio de las y los ciudadanos. Y, por favor, cuenten con Pepe Chedragui para lo que se les ofrezca. Pues ahí está, amigos, el almanaque, un poco de lo que es el trabajo que ha hecho Pepe, el registro y, pues, tus redes sociales para que puedan seguirte. Pepe Chedragui MX, ahí están todos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok también, por supuesto. Pues ahí está, amigos. Muchas gracias, Pepe. Te lo agradezco mucho, Osvaldo. Gracias por estar acá. Gracias. Muy amable. Gracias. Buen día. Gracias. Muy amable. Gracias.